Buenas noches, bienvenidos a Nación Viral Nación Viral Con el comandante Oviedo Esto fue lo que sucedió mientras usted descansaba Es un programa en el que un orteño y dos bellas reglontanas Analizan con muy buen humor los mejores videos de la semana Los mejores videos de la semana Comandante, ay Pero por donde se mete eso En el ángulo Ahí está, ahí va, pero con goya Irán Oviedo, Citlaly Salazar, Carla Omozigo Y un farafara invitado Compartirán contigo música, complacencias, bailes, entrevistas y videos Tenemos una cita Te esperamos todos los miércoles de 8 a 9 de la noche en vivo A través de nuestras redes sociales por Ciber TV El canal que poco a poco irá para arriba ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!